5 cosas que debes saber si vas a jugar Marvel's Spider-Man 2 El viernes sale a la venta Marvel's Spider-Man 2, uno de los juegos más esperados de este 2023, y que tiene todo para convertirse en el juego del año, o por lo menos para competirle de tú a tú a Zelda Tears of the Kingdom. Así que hoy les traigo 5 cosas que deben saber si piensan jugar este título. Podremos controlar tanto a Peter como Miles intercambiando entre ellos en el momento que desemos, de una forma similar a como lo hacemos con los personajes de GTA V, solo que debido a la potencia de la Play 5 el cambio será prácticamente inmediato. Contaremos con alrededor de 75 trajes de Spider-Man, juntando los de Miles y Peter, aunque si bien se agregaron nuevos, la mayoría serán trajes que ya teníamos en las entregas pasadas, pero podemos destacar la inclusión del traje simbionte de Tobey y el de la cinta de The Amazing Spider-Man. Sin entrar en spoilers, Marvel's Spider-Man 2 contará con la mayor galería de villanos del Lord Spidey vista hasta la fecha en esta saga, siendo Venom y Craven los protagonistas que tendrán más protagonismo, pero tendremos varias sorpresas, incluso algunos villanos que no esperábamos. La historia nos citará alrededor de 10 meses después del juego spin-off de Miles Morales, sobre la duración del juego esta será similar al del primero, siendo que deberemos jugar entre 16 a 20 horas para acabar la campaña principal, pero para completarlo al 100% serán necesarias unas 30 o 32 horas. Nuevas mecánicas, esta secuela agregó varias novedades en cuanto a jugabilidad, como poder planear combates más ágiles, y la principal novedad, las habilidades del traje simbionte. Por cierto, el mapa será el doble de grande, por lo que habrá mucho por descubrir. Sin duda estaremos ante uno de los juegos más destacados de los últimos años, lleno de sorpresas, una gran historia y acción frenética al puro estilo de Spider-Man. Marvel's Spider-Man 2 promete ser un fuerte contendiente al GOTY 2023, la crítica lo está amando, así que veremos este viernes cómo lo reciben los fans, pero creo que estaremos ante una nueva obra maestra del gaming. Cuéntenme, ustedes lo jugarán, ya preordenaron su copia o serán como yo, y verán los gameplays del Fede Lobo. ¡Bye!